Dos seres que se aman y que se han querido No temen olvido, ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor El de los dos amantes sufre más penas El que se va o el que se queda El que se queda o se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Acuesta Cuando los dos amantes sufre más penas El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando El que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Música 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 Música